El mundo fue y será una porquería El mundo fue y será una porquería El mundo fue y será una porquería Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ve llorar la Biblia junto al calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, tírate un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que la apura La gente vivía como encantada En este como limbo de la monotonía y la rutina La vida de estos magnates sin política Sin finanzas, sin prensa, sin espectáculos Sin clubes, sin cafés, sin parrandas Tenían que apacentarse en los remansos de la religión y el hogar Con alguna salidilla en sociedad En efecto se levantaban con el alba Desayunaban, iban a misa Y volvían a tomar la media mañana Se iban al río, a pie o a caballo Almorzaban a las ocho Echaban siesta hasta las once Tomaban el pisco lávis Daban otro trago Comían a la una Iban a visitar al Santísimo Tomaban la media tarde Se iban de caminata a las cuatro Con tertule y paliqueo A las seis Resonaban el rosario Y si era invierno Jugaban hasta las ocho o nueve Cenaban y a dormir Los jóvenes están muy interesados en la cocina contemporánea Pero con un grave error No conocen la cocina regional No conocen las cocinas clásicas Entonces están reestructurando una cosa que no conocen Por supuesto cocinar no es un acto cualquiera Si quieres es una acción creativa Que tiene el puro objetivo de complacer tus ingenuos sentidos Y los de tu gente Oler, ver, tocar, saborear Si el calor de una sazón lo logras Quizás estarías cerca de un artista E incluso de un alquimista El secreto de toda la comida popular Es la cocción al fuego lento Yo pienso que la cocina siempre ha sido molecular Porque siempre es devolver una molécula de agua con una molécula de sal Y esa alquimia Y esa alquimia Y esa alquimia Eso es química Eso es química Eso es química Se guisaron alrededor de un fogón Tu fogón No pierdas de vista que allí tu mirada quedó atrapada Las historias del fogón de la abuela de Gabriel García Fueron luego premio Nobel en la Academia de las Letras Todavía en algunas cocinas antioqueñas se ve Se ve que se arma toda una historia en torno a un fogón Y se contaban las historias de espantos Y se contaban las recetas Y se contaban en el sitio de reuniones Hornillas u hornallas en Perú Venezuela, Argentina y Uruguay Hornillos en Centroamérica Quemadores en Chile e infiernillos en España Sin importar las denominaciones Allí están tus historias Anécdotas Conflictos Y ahí era donde tocar todos los temas Ahí era donde la mamá le decía al papá Vea, este muchachito hizo tal y tal cosa Y entonces el papá le decía Ahorita arreglamos Ahí eran Desde tiempos ancestrales el fogón ha sido motivo de encuentro Fue un producto de su intenso calor Lo que juntó por primera vez A tu novia con tus padres Allí tu padre sonrió Tu madre cayó Tu hermano jugó La sociología digamos urbana para la vivienda La gente cuando se casa Consigue cerca de su mismo barrio La casita del apartamento Para conservar el fogón Pero que es el fogón Ya son los vecinos Somos lo que cocinamos Debemos en gran medida nuestra cultura A las historias que se trenzaron al calor de un fogón Somos como los ingredientes de aquella comida que te gusta Un conjunto Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorro Maquiavelo Y etafao Contento y amargao Valores y dublé Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo Todo manoseado Hoy resulta que lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazaos Ni escalafón Los inmurales no se han igualao Si uno vive en la impostura Y otro empan en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero, rey de vato Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezcao con estravil Libando un boco y la millón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera Irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache Ve llorar la Biblia Junto al calefón Siglo XX Campalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Tírate un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Si es lo mismo el que la apura Noche y día como un buey El que vive de los otros El que mata O el que cura O está fuera de la ley Eso Está por toda la gitarra Ahí Ahí se hay Ahí se hay Ahí se va 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 Ahí se va